Rubénsito por allá y dejarmos salir mi amorcito A negro lleno nos lleváramos salir Rubénsito por allá y dejarmos salir mi amorcito Rubénsito Para salud Rubénsito ¿y dónde están mis Rubénsitos? Arriba los brazos Arriba los brazos Arriba los brazos Arriba los brazos ¡Arriba! ¡Vainalo! ¡Losalo! ¡Séptelo! Y cantamos así ¡Muy bien, no hay andares con zorraque! ¡Ale, ay, ay, ay! ¡Muy bien, no hay andares con zorraque! ¡Por ti! ¡Cacato y achito! ¡Tarres con zorraque! ¡Vainalo! ¡Soltero y achito! ¡Tarres con zorraque! ¡Robincito! ¡Amorcito! ¡Gracias, mi abuelito! ¡Gracias! ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¡Dónde! ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? ¡Dónde! ¡Alriba! ¡Arriba! ¡Alou! ¡Arriba! ¿Dónde están los solteros? ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Eso es una primicia! ¡Muy bien, no hay andres con zorraque! Gracias a mis hermanos de Vito y Pajaro, Cangayos, arriba de Acucho. Previsia, previsia, previsia. Pajaro, Cangayos, Pajaro, Cangayos, Pajaro, Cangayos, Pajaro, Cangayos. Pajaro, Cangayos, Pajaro, Cangayos, Pajaro, Cangayos. Pajaro, Cangayos, Pajaro, Cangayos, Pajaro, Cangayos. Pajaro, Cangayos, Pajaro, Cangayos. ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? Vamos Freddy, pares Y arriba con brazos y todos arriba Por el tocito y tanto rato, mi amorcito Por el tocito y lucho más todo, Robensito Tú eres mi amorcito dueño de mi pizarro, Robensito Yo soy tu amorcito hasta la muerte, Robensito Mi amorcito ¡Salud, salud! ¡Vara arriba, arriba! ¿Dónde están los cheleros? ¡Salud! 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 ¡Las chelas! ¡Arriba! ¡Las chelas! ¡Arriba! ¡Las chelas! ¡Arriba! ¡Salud! 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 ¡Vamos maestros! ¡Vamos Freddy, pares! ¡Volvete chelili! ¡Los hermanos pares! ¡Para todo el Perú! Arriba Víctor Pajardo Y Osita Guancapi Guancaraipia Arriba, 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 arriba Cerca Marca Ya que la mancha más alegre ¿Dónde está la mancha más alegre? La mancha más alegre La mancha más alegre La mancha más alegre ¡Eso! 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 Es el estilo La calidad Es el estilo de Chiraicha De la voz De la original De Naira ¡Aleí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cantamos a ti! Arriba y arriba pasaca Arriba y arriba pasaca Mala ella vueltamos a choux Chay la taza kikikipan Baila tabuzkakikipan Baila lo busca, lo vas a decir R.E.I.P.O.I.P.O.S.A.M.A.M.A.M.A R.E.I.P.O.S.A.M.A.M.A.M.A Mala ella vueltamos a choux Mala ella vueltamos a choux Mala ella para chiquipanchoux Mala ella por chiquipanchoux ¡Ahí, ahí! Solteras de Víctor Fajardo Solteras, arriba Solteras, arriba Solteras, arriba Eso, eso ¿No te saben que es el hilo de Guamanquiquia? Arriba la planeta Guamanquiquia Guamanquiquia, arriba Guamanquiquia, arriba No, Guamanquiquia, arriba Báilaro, bózano Mirálo, Hugo Ey, 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 ey Y ahora Gira, gira, la cuchura mueve, mueve, la madera Gira, gira, la cuchura mueve, mueve, la madera Así se da ya pared Este chiquillo de mi pared Y nunca te equivoques Los hermanos paredes Ay, 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 ay Alza la mano, 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 alza la ¡Gracias, familia Ventura! ¡Hey! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dale, dale, dale, dale! Este pasito se baila así Este pasito se lo hace así Este pasito se baila así Este pasito se lo hace así ¡El sol! ¡El sol! ¡El sol! ¡El sol! ¡El sol! ¡El sol! ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Abrita, abrita, abrita! ¡Vamos, Jessica! ¡Vamos, Jessica! ¡Vamos, Saraña! ¡Vamos, bella de mujeres! ¡A ver, a mujeres! ¡Esta bandecita! ¡Vamos, bella de barajas! ¡Una bandecita a mujeres! ¡Una bandecita a mujeres! ¡Una bandecita a mujeres! ¡Vamos, Saraña! ¡Lúcita, lúcita! ¡Esta bandecita! ¡Una bandecita a mujeres! ¡Una bandecita a mujeres! ¡Vamos, Saraña! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A mover! ¡Esquilito, a mí! ¡Baila, baila, baila! ¡Una reina de Chimaicha! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Baila, baila, baila! ¡Gosa, goza, goza! ¡Con la reina de Chimaicha! ¡La reina Paredes! ¡Qué bonito! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! Gracias.